Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mándame vueltas, mándame vueltas Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mándame vueltas, mándame vueltas Me quedo desesperado, pues te quiero mirar Y por tu ser rebaño, alejito a tu amor Mándame vueltas mi amor, que es difícil que yo estoy Desde aquí te gritaré, en mi amor prende tu ser Mándame vueltas, mándame vueltas Me quedo desesperado, pues te quiero mirar Mándame vueltas, mándame vueltas Me quedo desesperado, pues te quiero ver mi amor Mándame vueltas, mándame vueltas 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 Más de mi casa, más de mi casa Me llevo desesperado, más de mi casa Más de mi casa, más de mi casa Me llevo desesperado, pues te quiero ver Más de mi casa, más de mi casa El saludo siempre para Don George de Canal 33 Digo, está, ahí está la cosa ¡Vamos maestros!